Los amigos y amigas que están conectados en que vamos a revisar con nuestro secretario ello, no queremos cometer un desliz que de repente pueda meternos en graves problemas a todos. Lo quiero revisar en el marco del decreto nacional. Y también la comunidad nos pregunta si las panaderías se pueden abrir. Pues por supuesto, las panaderías no tienen ninguna dificultad en abrirse. Solamente decimos nosotros que como el argumento nuevo está lo del toque de queda. Es decir, que después de las 8 de la noche no pueden estar las personas en la calle, a excepción de aquellas situaciones, digamos, extraordinarias que demanden que una persona se enclarar. También en nuestro decreto, es una conversación que debemos de adelantar con Carlos, en relación a todos aquellos servicios domicilios después de las 8, pero que se tienen que prestar de forma extraordinaria. Hay que prestar de forma extraordinaria un servicio médico, un servicio de farmacia, son servicios que no tendrán por qué tener problemas en la movilidad. Con esto nosotros vamos terminando. Vamos a evacuar las preguntas que ustedes puedan tener. Quiero agradecerle a los secretarios y secretarias que han estado con nosotros, al señor presidente de Metro Cali, en esta rueda de prensa. De todas formas, hoy en la tarde tendremos el finito que es el decreto firmado, y tendremos todo el firmado, y tendremos todo el día viernes y la misma tarde y noche de hoy para hacer la pedagogía suficiente en relación a este planteamiento. Luz Marina, no sé, con mucho gusto y ya. Alcalde, para que por favor, cuando respondan, se pongan de pie para que el video les quede mejor. Ahí está. Y empieza Jairo Zapata de 90 minutos. Bueno, mi pregunta es, digamos que mucha gente en la calle tiene la duda de finalmente entonces con las declaraciones que da el secretario de Seguridad con el tema de las excepciones, ¿quiénes están incluidos en esas excepciones para poder circular durante los días que está habilitado el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana? La regla general es toque de queda, ¿de acuerdo? La regla general es toque de queda. El nuevo decreto nacional tiene 46 excepciones. De esas 46 excepciones, en el decreto se van a privilegiar aquellas que tienen que ver con una asistencia esencial a familias en temas de salud y en temas de emergencias médicas, en temas de, digamos, algún tipo de urgencia que tenga que atenderse. El resto tendrá que estar en sus hogares atendiendo el toque de queda. Hay una pregunta, Carlos, que es muy importante. La gente dice lo siguiente. Yo creo que sería bueno explicárselo a la gente y a la doctora Miguel Lante. ¿Por qué un toque de queda si el lunes van a salir tantas personas a trabajar? Entonces, ese es un elemento que me gustaría que tú lo abordaras y que la doctora Miguel también lo abordara. No, yo ya qué voy a parar. No le puedo. Me repite, alcalde, disculpa. Fíjate qué cosa tan interesante. ¿Por qué vamos a tener un toque de queda si el lunes tantos sectores van a salir a trabajar? El toque de queda se sustenta en lo que yo dije cuando hice la primera intervención. En un fin de semana normal tenemos de 350 a 400 eventos, digamos, que ocurren en la ciudad. De esos pueden ser unos 50 eventos que requieren autorización. Pero en un fin de semana como el que tenemos de Día de la Madre pueden haber 80 mil reuniones superiores a 20.